Ey, 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 ey. Yo soy real en la calle donde mando. Y a ti me puedes ver escuchando un drama. Y tú quieres salir a matar. Prega el mano, ve que el liclac. Estoy real en la calle donde más Y me puedes ver, escuchando un bravo ¿Cómo quieres salir a matar? Venga hermano, métele mi placa Ella te la boca, ella chanta lo Hijo de puta, venga ya demuéstrame tu puto flow Nadie puede comparar cuando vengo yo solo Venga anímate que yo suelto ya mi lobo Fúmate la mierda que yo te traigo Los perros acelerando como siempre a diario Aguas son tus balas, hizo las cosas No le tengo miedo a que me abrierte las esposas Estamos en la calle pero estamos manejando Algunos por la noche van derroche y enifando Todos nos buscamos lo que sea trabajando No hay trabajo, andamos traficando Pregunta cuánto vale el precio de tu culo Venga maricona, no vengas de suelo Cierto maricona que yo soy lo que tú escuchas No tiro toalla en esta puta lucha Y es que se me van los cables, yo no pienso en nadie Yo soy bastante suelo pero eso a mí me sale en la calle Mi rap brilla siempre como joya en la calle No te pases hermano, no me jodas Soy real en la calle donde más Allí me puedes ver escuchando un rap Si tú quieres salir a matar Venga hermano, vete el X-Clack Soy real en la calle donde más Allí me puedes ver escuchando un rap Si tú quieres salir a matar Venga hermano, vete el X-Clack Humo de la mata para estar en las nubes Me gusta colocarme de la mierda que me sube Yo vengo a un go-flow, hermano, soy un maricón Esta conexión va a sellar de flow Wow, wow, ven, ven, ven Yo sé que te gusta, ven hijo de puta Sabes que te vas a sufruta Ven, 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 nadie pone con mi zona Ponle un fresco, ya vienen en la goma Uno, que te den por culo En la exil a nadie que le mete más duro Dos, con mi fruto flow Agacha la cabeza cuando siempre digo yo Dice tres, que te escollo un ver Te cuantas ojas en la cara y siete ponen el revés Dice cuatro, te lo paso un rato Demuestra a la peña como suena el aparato Y es que se me van los cables Yo no pienso en nadie Yo soy bastante chulo Pero esto a mí me sale en la calle Mi rap brilla siempre como joya en la calle No te pases hermano, no me jodas Soy real en la calle donde más Allí me puedes ver Escuchando un rap Si tú quieres salir a matar Venga hermano, mete el equipo Soy real en la calle donde más Y me puedes ver Escuchando un rap Si tú quieres salir a matar Venga hermano, mete el equipo Yo soy real hermano Ok, es G pirata VBR, grabando esta pura mierda Gia, rap bruno Hijo de puta G pirata Cheo, pa' todas las perras que van ladrando Gia, ah Siempre ready man Gia Gia, ah 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 Gracias.